El día de hoy vamos a hacerle mantenimiento a este ventiladorcito el cual es de esos aspas de aluminio, los pequeños y para eso vamos a soltar este tornillo que está aquí en la parte de atrás que ya lo tenemos suelto para hacer que no sea el video muy largo y también aquí este otro que está aquí, los jalamos hacia arriba este está bastante durito pero este sale hacia arriba fíjense que de pronto el modelo que ustedes tienen no va a ser con un tornillo aquí no va a ser atornillado, este es de los que sale a presión y ya simplemente jalamos esta cosita así de para atrás y miren como está de sucio, está bastante sucio hay que hacerle ese mantenimiento ya que por ejemplo miren vamos a abrir aquí, este no utiliza tornillos sino que es por estas garritas de aquí que hay que forjarle estas tres y luego ya levantarlo así como vieron lo de este lado para que quede un poco mejor y entonces miren aquí está la hélice esta que miren como está esto de sucio le vamos a hacer mantenimiento y miren lo que les digo que también tiene como un hilo ahí que se le enroscó hilo de coser le vamos a hacer mantenimiento que esto es una limpieza con una brocha o con un cepillo o algo así con tal de que les quede limpio pueden desarmarlo todo pero yo siempre lo hago así nomás ahora lo limpio y le aplicamos aceite multiusos no le vayan a aplicar ni los aceites que son como el 3 en 1 no se lo vayan a aplicar porque ese aceite hace lama y con este sucio entonces los va pegando cuando vienen a ver entonces se pega el ventilador y no funciona más entonces vamos a hacer esa limpieza y ya nos vemos bueno amigos entonces algo que si va a ser necesario es soltar este tornillo para sacar esta hélice de aquí ustedes pueden utilizar un destornillador de estrella pero yo les recomiendo mejor uno de pala si este tiene esta paletica allí ya que este es bastante apretado allí ahora lo vamos a sacar allí con paciencia ya que de pronto pueden dañar esto para que no lo vayan a partir queridos amigos entonces luego de haber desarmado pues de haber sacado aflojado este tornillo y sacado la aspa de allí entonces vamos a sacar este a limpiar aquí el eje si tiene sucio como ven que si tiene como esto es como teflón un nylon no se como con un hilo de coser tiene varias cosas allí que se le fueron como enredando allí con el tiempo quizá donde lo lo tienen funcionando que recoge esa suciedad y se le va acumulando ahí y esto les puede llegar al punto en el que les también les pegue el ventilador y no este no le no gire más que tal vez esto fue lo que sucedió aquí y por eso lo trayeron a que le hiciera este esta reparación por lo tanto está grabándola aquí miren aquí esto haciéndole esta limpieza aquí todavía el eje tiene esto que les digo miren toda la que ha salido es como una un fi que no sé ni que es eso es como una algo así de teflon unas pitas que se le fueron como enrollando aquí al punto que ya no giraba entonces ahora lo vamos a limpiar con gasolina y vamos a hacer este revisar aquí hacia arriba y hacia abajo si de pronto estos bujes no están dañados y eso están buenos o sea que este con una limpieza ya queda bueno y le hacemos lo que es echarle aceite aquí ya tenemos armado el ventiladorcito miren aquí ya está limpio y lo estábamos probando pero se está dando vuelta miren le aplicamos el aceite multiusos y lo limpiamos por todos los lados ya y ya pues como este está directo al conectarlo entonces ya y aquí estaría listo y aquí está y aquí está Gracias por ver el video.